A ver, aquí sale el que ya estoy grabando, ¿no? A ver... En hace un momento que el otro video me salió tan mal Que salió por partes y no salió en buena calidad O sea, ¡ah! Ya me estoy confiando mi mente Me duele la cabeza ¡Jopé! ¡Sopa de macaco, ayúdame! ¡Shaggy! Y yo que sé que otros memes Aunque Sopa de Macaco no es un meme Pero bueno ¡Me vale más! Banano Ese banano que está ahí Ese banano No va a sonreír, más Lo voy a disparar O tal vez no Tal vez me mate a mí Con su boca A lo que me refiero con eso es que tal vez me coma Porque es un banano Es un plátano Es una fruta viviente No me gusta poner esta voz Y la pongo porque soy bien tonto Estos tipos Son pros Ese es pro Yo lo sé No, ya me van picando los dos Todos Ey, 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 ey Y no puse El que no Es que soy tonto Nunca vi Nunca vi ser robot Literal Nunca lo vi Voy a caer en un lugar pacífico Voy a caer en un lugar pacífico Uy No No me voy a caer No me voy a caer Y una escopeta Really? Pensé que era una escopeta Y esta escopeta Me encanta Aunque no sé por qué agarro loot Y no sé por qué juego este juego Porque siempre muero Y siempre soy malísima Y nunca voy a ser Bueno ¿Por qué en este lugar? Cada vez que caigo en este lugar Siempre Pero siempre Me toca algo épico O algo que me sirva Demasiado Shopa de macaco A ver si este video se graba bien Porque los otros dos videos Bueno Este video El anterior video Me salió como La que que Porque literal Salió por partes Y no se grabó La mayoría Del Del este Siempre me dijo algo acá O sea Siempre Que me subo Este boloncho Tiene que aparecer Algo acá Y siempre me tengo que bajar Del boloncho Me muero Solo espero Que este video Se grabe Porque si no se graba Me voy a fastidiar Un montón Porque trabajo mucho ¿A dónde me voy? ¿Pero para dónde me voy? ¡Niño! Voy a dejar el boloncho aquí Porque creo que No No te vayas Queda hasta aquí conmigo Ahí Quieto Creo que hay un cofre ahí Efectivamente Hay un cofre No, que largo Me gustan los gliders No Pero para el otro lado Tengo miedo Pero no tan cerca Hay 10 No Hay una persona acá Soy malísimo Si es que soy malísimo Soy más malo Que un bebé jugando Hola Tessminer Ganaste la sorpresa De que soy más malo Que una Que lo que dije antes Que un bebé Jugando Con la boca Fue muy raro Que dije Pero soy malísimo Eso es algo que está claro Y soy bien feo Y sopa de macaco ¿Por qué en los anteriores videos? ¿Por qué? En los anteriores videos Me sale bien Y en este No Es mi día de mala suerte Es mi día de cacota Es mi día De lo que pasó Interesante A ver chicos Lo que tengo que explicar Algo Porque en el segundo video O en el primer video Que lo dije Y es que Lo que había dicho Es que Que me seriche Ah si ya me acordé Este me acordé que No No me acordé Ay no Es que si soy más tonto Que un caracol A ver Lo que dije En esos Estos videos Ya me salió bien Y es que Si El video Se me acaba En medio De una partida O O cuando estoy hablando De algo No es que yo Termine el video ahí Si Si no que Para Si no que Ya no me acordé Ah si Si no que Es porque Aquí Como siempre Grabo 15 minutos Es el tiempo Que yo le pongo A los videos Pero es que Yo no se Cuanto minutos Llevamos Ahora Así que No es mi culpa Si se acaba En medio de una partida O O cuando empieza Una partida O cuando estoy diciendo Algo Ok Pero Eso si Si se me acaba En medio de una partida No voy a hacer Un segundo Para Para que Para que siga jugando Y que vean La partida Que ha sido Finalizada Sino que Ahí Pues bueno Algo Y es que No he estado No he estado Subiendo Unos videos Porque Problemas Ya del tercer mundo Ya que Cada vez que Subo Un video Este Se sube Pero hay a veces Que Tiene un error Y tengo que volver a subir Y para que se suba Un video De solo 15 minutos Vamos Cuesta como 7 horas O 5 horas Para que se Cargue Y eso No me agrada Si lo pongo En modo reposo No es que sea Así de rápido Y estoy grabando En play Porque si Porque me da la gana Y porque puedo Hombre Me pegué La cabeza Y eso Y eso Así que Hay otra cosa Y otra cosa Si no les gusta Que esté explicando Pues Skipis el video O quédense aquí Porque tal vez Este ya Tal vez Eso ya son los últimos minutos Yo que sé Otra cosa Y es que Gracias por El apoyo Aunque es poco Pero aún así Se los agradezco Los likes Y eso Porque los comentarios Nadie deja No sé por qué Nadie deja comentarios Al menos un comentario Aunque Uno dejó un comentario Pero No es que sea Un suscriptor Sino que No sé si es Pero Bueno ya Luego No No les voy a explicar Nada Pero Bueno Pero Deben más comentarios O más likes Pero Eso sí O sea Que aún así Se lo agradezco El apoyo Y Solo eso Así que Gracias Y el que sí El primero Es poner un comentario Y lo voy a saludar Aunque no quiero Que esté permitido Pero aún así Ahora sí Vayamos Con la sopa De maqueco Y quiero que Es la última partida Porque pasé Mil años Explicando Y mil años Hablando Y ya se me Seca la garganta Es tanto Hablando Como no Si me hay Escuchado Todo lo que Dije Me voy A cabrear Que me cabreo Que me cabreo Que me cabreo Ya Me pica Todo Por favor No malpenseis Nada Y es que La razón Por qué Dije eso Es porque Literal Estoy yendo De ronchas Hasta las piernas O sea Estoy Ronchas En las piernas En los brazos Encima En los dedos Así que Me pica Todo Es que fui Es que fui A la playa Fui A la playa Y fue horrible Me llené De tierra Y no quise Llenarme De tierra Me subí En una Cuartimoto Y toma Que me pegue En la cabeza Otra vez Porque soy Más tonto Eso Chicos La razón Por qué No grabo Con amigos O sea Creo que En dos partidas No En un Video Este 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 En un video Si me quedo caer Es porque Se me olvidan Las cosas Que voy a decir Lo siento Y es que En un video Es que En un video Este Grabe Con un amigo Pero Solo en ese video Y La razón Por qué hago eso Es porque No es que Haya mucha gente Que O sea Tengo mucha gente Como 300 y algo Amigos Pero No es que No es que Juegan Con ellos Muy a menudo Así que No sé Porque Así que La mayoría No sé Si es O es Tóxica O es Maleducado O Es un Gritón Se me Lagueó Otra vez Se me Lagueó Y aquí Hay una Persona Otra Cosa Y es que No puedo Editar Mis videos Así que Creo Creo Así que Creo Que Nunca Y en Ningún Video Van a Ver Una Editación Porque Literal No Me salen Los Videos Que Quiero Y No Puedo Editarlos Otra Vez Una Pistola Como La Anterior Partida De Minecraft Sopa Sopa De Macaco Amigos ¿Y para ¿Y para Donde Me Voy Arriesgado Arriesgado Muy Arriesgado Y Arriesgado Aquí ¿Por qué? A mi Me Me Gusta Osea No Me Gusta Comer Sopa De Macaco Pero Me Gusta Decir Sopa De Macaco Y Si No Le Gusta Que Diga Sopa De Macaco Muchas Veces Pónganlo Solo Alguno Póngalo En Los Comentarios Porfis Me dio Un Lagazo Pero ¿Por qué? Me Da Tanto Lag Que Ni Siquiera Me Cuenta Las Balanzas Que Le Dí ¿A Cuanto? ¿A Cuat? Ah Pero Si Me Apareció Que Le Quité La Vida Y Tiene Veinticinco Este We Saca Report No Nada Que Se El Demogorgon No Me Gusta Demogorgon Así Que No Se Por Que Me Compré La Skin Y De Seguro Para La Temporada Diez No Voy Me Poder Comprar El Base Pero Para La Temporada Once Eso Lo Dudo Amigo Eso Lo Dudo Y Epic Games Nunca Te Mueras Estás Haciendo Un Gran